Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Los perros son ese tipo de animalitos que pueden estar pasando lo peor de lo peor y aún así darte besos y abrazos. Sin importar las circunstancias, son de hermosas criaturitas que aman hacer felices a los demás. Y el protagonista de esta historia es el claro ejemplo de eso. El cachorro nombrado Zo fue encontrado vagando por las calles con una terrible condición en su piel. El perro de un año solo pesaba 7 kilos, algo inimaginable. Pero a pesar de todo lo mal que lo estaba pasando, cuando lo encontraron, este no dejaba de mover su cola de felicidad. Algo que sorprendió a sus rescatistas, ya que no sabían de dónde sacaba las fuerzas para seguir estando feliz. Fue llevado al refugio Second Chance Rescue en Nueva York, y rápidamente todos se enamoraron de él. Lo único que quería hacer era dar besos y abrazos a cualquiera que estuviera dispuesto a recibirlos. El perrito era tan amoroso que supieron de inmediato que no sería difícil que lo adoptaran. Pero primero lo llevaron al veterinario del refugio para tratar su condición de la piel. En cuestión de semanas, llegó la familia perfecta para Zo. Una pareja había perdido desafortunadamente a dos perritos recientemente, debido a una enfermedad, y estaban realmente tristes. Los amaban con todo su corazón, pero la enfermedad fue más fuerte y no lograron sobrevivir. En ese momento conocieron a Zo, y supieron que debía ser su perro. Ellos estaban buscando un perrito que llenara el vacío de sus corazones, y Zo tenía tanto amor para dar, que solo le faltaba un hogar que le diera la oportunidad de expresar todos esos sentimientos. Fue adoptado y prosperó muchísimo. De ser encontrado pesando solo 7 kilos, hoy pesa más de 25, y es un perro sumamente saludable. Aún tiene marcas de su pasado en su piel, principalmente en su cuello, algo que provoca que muchas personas tengan miedo de acercarse o tocarlo. Pero cuando se dan cuenta que es la bola de pelo más cariñosa y dócil del mundo, no dudan en acariciarlo. Luego de adoptar a Zo, la pareja adoptó a Zully, un Golden Retriever que se convirtió en su mejor amigo y su compañero de juegos. Hoy en día no puede estar más feliz. El perro flaco y solitario que era antes desapareció por completo. Ahora está rodeado de personas que lo aman y goza de una buena salud. Una transformación realmente impresionante. La reflexión que nos dejó esta historia consiste en que las apariencias muchas veces engañan. Cualquier persona que hubiese visto a Zo cuando lo encontraron le hubiera tenido miedo, ya que parecía un perro zombie. Pero sus rescatistas comentaron que aún estando así de mal, no paraba de mover su cola y querer dar besos y abrazos. A pesar de estar muriendo de hambre, solo quería dar y recibir amor. Algo que nos deja claro que cuando un animalito tiene buenos sentimientos, el físico es lo menos importante. Espero que todos comprendamos el mensaje de este video que consiste en no juzgar a alguien antes de conocerlo. Gracias por ver el video.